Pero siempre me amanezco con el número uno El gallo verde estará buena, buena imagen Pero qué bonito, carrito Los sinodores de María, pajarito Aún la quiero con quien sepa Que no hay nada que hacer Que salve hacia ti, hacia ti La lluvia hacia ti, hacia ti Yo te adoro cuando algo muere Como tú también me amas Con todo dice errores y respeto La manera me tengo Siempre, siempre y siempre Te amaré Y yo te adoro cuando algo muere Como tú también me amas Con todo dice errores y respeto La manera me tengo contigo Siempre, siempre y siempre Te amaré Con dinero y sin dinero Si es bien el rey Rayo Charalla pajarito Y a mí que no como el tigre Toma no Charalla pajarito El rey de los celulares Ahora quiero con quien sepa Que no hay nada que hacer Mis años Hacia ti, hacia ti Hacia ti, hacia ti Hacia ti, hacia ti Yo te adoro cuando algo muere Como tú también me amas Con todo dice errores y respeto Con todo dice errores y respeto La manera me de lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Buena papilón Buena papilón Buena papilón Buena papilón El rey de la César Sí, vivo Y papilón el saludo bonito Buena pulón Buena chaval Para ti papilón Yo te adoro Yo te adoro Para como eres Como tú también me amas Con todo dice errores y respeto La manera me de lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré 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 Ay mi amor Te amaré Te amaré Te amaré Muchísimos Con todo Con todo Y ok Vamos a proseguir con este Que gran evento con Iván Pedro Para lo amigo Papilón Amigos.